¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué espinas! Digo clavos, ¡qué clavos! ¡Tornillos! Estamos haciendo el arriba a este bonito carril. Bueno, pues aquí tenemos al nuevo comandante de Cuadra, Raúl Tostado, que está haciendo aquí su presentación en el carril para prepararse en la primera carrera de la tarde, en 250 varas con el zorrito. Son instantes para ver esta bonita carrera en 250 varas. Aquí tenemos al zorrillo. Ahí está. El zorrillo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hablar de la piscina para la lenta. Empezaron las propuestas de aquellos lindos caballos. Los muchachos de aquí, la trine de Durango. Vámonos con la que sigue, arre con la que barre. Bueno, vámonos con este sensacional abierto. De esta tarde que van 200 barras, ¿da? ¿Esa 200 barras es el abierto? Sí, 200 barras. Que tiene aquí, tenemos presente a la cuadra, la pila. Ahí montada por nuestro buen amigo Rufo. Instantes para ver esta bonita carrera de puritita lumbre. Pura cuadra poderosa. Carrera no apta para cardíacos. Solo aquí en la trine. Saludos para Juanito Corral de Cuadra 3 Haces. Bueno, pues vamos a aprovechar para mandarle un saludo a nuestro buen amigo Antonio Corral. Hasta Michigan. Que no se pierde las carreras por YouTube. Acuérdense de suscribirse ahí hasta luego ver los deportes. Ahí van a verlo con lujos, detalles, entonces bonitas carreras. Bueno, y aquí hace su presentación la cuadra RC con este bonito ejemplar. Está abierto en 200 barras. Ahí está, el representante de Cuadra RC. Montapo, nuestro buen amigo Chinito Lazarin. Bueno, y aquí hace su arribo la cuadra. Dos potrillos en este bonito abierto en 200 barras. Montapo, nuestro buen amigo Royabal. ¡Puro avión, puro avión! Aquí tenemos a Cuadra La Pila. Monta para buen amigo Rufo. Ahí está, La Pila. Ahí tenemos a la cuadra dos potrillos. Ahí monta para buen amigo Llaverito. Ahí está. Aquí tenemos a la cuadra RC. Monta para buen amigo Chinito Lazarin. Bueno, y aquí hace ya su segunda aparición la cuadra RC. Que vean este bonito abierto en 200 barras. Y de este lado hace su presentación nuevamente. ¡Cuadra La Pila! ¡Vamos a ver la acuérdida! Pura lumbre en este carril. Pura lumbre aquí en la Trini Durango. ¡Ay, ay, ay! Pues otra carrerota de puritita lumbre. No opta para cardíacos. Entre Cuadra dos potrillos, Cuadra La Pila y Cuadra RC. Se ha abierto en 200 barras. Son instantes. Son instantes. Se vinieron. Carreras patrocinadas con los buenos amigos de Camiserías Gómez Palacio. ¡Miren nomás qué carrerototota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la Pila RC! ¡Ahí está! RC se lleva la victoria en esta bonita carrera. Vamos a ver la repetición en cámara lenta. Salir adelante, ¡qué decepción se llevaron! El Julián salió adelante con la intención de ganar. Pero a las 200 barras, la adora lo dejó atrás. Decía alguien que era un crispín. Esto tenía que pasar. Un saludo para el Inge Crispín y la Cuadra del Seis. Y para mi compa Pepe y Manuel Carrillo. ¡Holga! Desde San Jacinto, Drango, México. ¡Banda! ¡Gritaba de Alazarín, el cuidador de la yegua! Cuadra de Chaparral, ahí de Gael Padilla. Le mandamos un saludo. ¡Ahí está el guerrero! ¡Qué picó! ¡Venga! 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 Bueno, pues y aquí hace su presentación la copa de Cuadra del Tostado. ¡Ahí está! Un saludo para toda la raza de Las Vegas, Nevadas. ¡Furo Michigan! ¡Furo Michigan! Vamos a disfrutar esta bonita carrera de la tarde. Con lujo de detalles. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Gatito Montez. Ahí está. Nueve García. ¡Qué bárbaro, Nueve! Internacional, mi compadre. Vámonos pues con otra bonita carrera de la tarde entre el guerrero y la copa. El guerrero de Cuadra Chaparral. Y la copa de Cuadra Raúl Tostado. Dos bonitos ejemplares que hacen aquí su arribo. Este bonito carril de la trina y durán. ¡Vamos! Ahí tenemos a la copa. La copa montada por el buen amigo Noé García. Aquí tenemos al guerrero. En la distancia de 250 barras. Se montó, pero bueno amigo, José Ángel Huerta. Más conocido por José. Ahí está. La copa y el guerrero. Pues ahí está la copa. De Cuadra Raúl Tostado. Y tenemos al guerrero de Cuadra Chaparral. De Gael Padilla. Bueno pues a un instante para ver esta bonita carrera en 250 barras. El guerrero de Cuadra Chaparral. Contra la copa de Cuadra Raúl Tostado. Y se vinieron. ¡Costas! Ahí vienen. Ahí vienen derechitos. Vienen la yegua. Viene nomás que bonita carrerota. ¡Ah! ¡La yegua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué carrerororoto tonta! Vemos el día de hoy. En los puros brincos. ¡Qué bonita carrera! ¡Qué bonita carrera no apta para cardíacos! Vamos a ver la repetición en cámara de esta desde la Trini Durango. Venga semano el carrillo. La revancha nos espera. Jugaremos nuestro rancho en una sola carrera. De la cuadra de ingeniero. Esa es hermosa potranca. Estaba dispuesto a todo. Porque la Dora ganara. Y su corredor el chido. En sus lomos lo llevará. Fueron muchas las revanchas. Y a la que Lile ganó. Pregúntenselo al Popeye. Que las patas se llevó. Y al changuito en las trescientas. Y hasta el polvo se tragó. Estamos aquí con nuestros buenos amigos de Cuadra. Un tostado que se llevan el triunfo con la copa. Ahí le hizo ganas para la cuarta de Jenny. Ahí está. Un saludo para el primo Raúl ahí en Michigan. Un saludo para el primo Raúl ahí en Michigan. Y a la gente de Nevada. Toda la familia contenta. Vámonos con la que sigue. Arre con la que barre. Bueno, pues vámonos con otro sensacional abierto. En cincuenta barotas. Y aquí hace su arribo Cuadra. Dos potrillos de Manuel Lizalde. Que ahí está haciendo los últimos preparativos. Para disfrutar de esta bonita y emocionante carrera. Un saludo para Marisol y para Lupita. Que aquí andan. Y aquí hace su aparición este bonito ejemplar de Cuadra. ¡Rei de Oro! Ahí está. Ahí está. Pura leyenda viviente. Ahí está. Vámonos con la que sigue. Bueno, pues aquí es eso. Arriba el de Cuadra de RCN. Este vete en cincuenta baras. Bueno, y aquí tenemos otro bonito ejemplar de Cuadra. La pila. Que va en este vete en cincuenta baras. Montado en los lomos por Rufo. Vámonos, pues. Son instantes. Son instantes para disfrutar esta bonita carrera de la tarde. Aquí en la Trini Durango. Ahí está. Puro avión. Siguen aterrizando en este carril. Ahí está Cuadra RC. Cuadra dos potrillos. Montado por nuestro buen amigo Roya Balos. Un saludo para mi buen amigo Víctor Guerrero. Toda una leyenda. Ahí está. Le mandamos un saludote. ¿Me manda ese video cuando me saque? Seguro que sí, don Víctor. Vamos a echarle ganas. Bueno, vamos a disfrutar de esta bonita carrera de la tarde. Aquí en la Trini Durango. Vamos a aprovechar también a mandar un saludo a la Cuadra. Cuatro Aces. Hasta Kansas City. Se va este bonito saludo. Recuerden suscribirse ahí a Sabor de los Deportes. Ahí vamos a estar transmitiendo esta bonita carrera. Allí en YouTube. No se pierdan esta. Saludos para la familia Franco. Son instantes. Se siente la adrenalina, la euforia. De esta bonita carrera. Ahí va el señor. Bueno, vámonos con este bonito abierto en 50 baras. Ahí está el RC. ¿Cuál RC? Cuál es el Rey de Oros. Bueno, allá quinto cualquiera de los otros dos menos RC. Bueno, ¿y a qué hace eso? Arriba, ¿cuál es la pila? Y cuadra dos potrillos. Puro avión, puro avión. Carrera no apta para cardíacos. Bueno, pues son instantes para ver este bonito abierto en 50 baras. Cuál es el Rey de Oros. Cuál es el RC. Cuál es el RC. Cuál es la pila. Recuerden suscribirse ahí a Sabado Veloz Deportes. Ahí en YouTube vamos a ver estas bonitas carreras. En Instagram, en Facebook. Ahí nos siguen como Sabado Veloz Deportes. Y carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de Comisiones Gómez Palazzo. También nuestro nuevo patrocinador. Ahí está, seguidero. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carrero! ¡Se me cansa la garganta de ver estas bonitas y emocionantes carreras de la tarde aquí en la Tine Durán. ¡Vamos a hacer la repetición en cámara lenta! Bueno, pues ya se llegó el momento y no hay fecha que no se cumpla. Llegamos y estamos aquí con el garrote de cuadra Roma Sabino. Son instantes para ver esta bonita carrera de la tarde. Tan esperada carrera en las redes sociales. Pues aquí está el tremendísimo garrote. Va montado por nuestro buen amigo José Ángel Huerta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se siente la adrenalina flor de piel! ¡Síganse suscribiendo ahí a Salvador de los Deportes en YouTube, en Instagram y en Facebook! ¡Un saludo para Angelito! De la dinastía Huerta, ¡ahí está! Bueno, de este lado tenemos al famosísimo Broken Arrow para Villacuárez. Ya son unos instantes para ver esta bonita carrera esperada. Entre el garrote, cuadra de la revancha del año. ¡Ahí está toda la dinastía de Lazarín preparando todos los detalles para esta bonita carrera! ¡Saludo para el ingeniero Crispín y Alex Paul! ¡Ahí está! Pues un instante, señores, para ver esta bonita carrera de la tarde. ¡Ay, ay, ay! Pues ahí hace su arribo el garrote. Pues aquí hace su arribo el Broken Arrow en esta bonita carrera esperada en todas las redes sociales. La revancha del año. Que ahí estuvieron jugando el San Jacinto por ahí en octubre. Y hoy se ven las caras frente a frente en este bonito carril de la Trini Durango. ¡Ahí están! Bonitos ejemplares, finos. ¡Puro vuelo de titanes! ¡Puro vuelo de titanes! ¡Saludo para el vecino Lazarín que anda acá debajo en estas tierras! ¡Para la bocada! ¡Sí, acá vamos acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Se acelera el corazón! ¡Y se siente la adrenalina en esta bonita carrera de la tarde! ¡Ay, ay, ay! Pues no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla con esta bonita carrera de revancha entre el Broken Arrow y el garrote. Aquí hace su arribo el Broken Arrow de Cuadra Villa Juárez. ¡Ahí está! ¡Y aquí hace su arribo el tremendísimo garrote! ¡Que viene a sacarse la espina! ¡Hácelo para toda la raza de Kansas! ¡Y a toda la cuadra de Roma! ¡Ahí montado por nuestro buen amigo José Ángel Huerta! ¡Ahora sí están adentro la sensacional carrera esperada entre el Broken Arrow y el garrote! ¡Cuatrocientos balas! ¡Están todos deliciosos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita carrera! ¡Se siente la adrenalina! ¡Viene el garrote! ¡Viene el garrote! ¡Viene el Broken! ¡Viene el Broken! ¡Viene el garrote! ¡Ay, qué carrerota! ¡Ah, el Broken! ¡El garrote! ¡Ay, bueno! ¡El Broken! ¡El Broken! ¡El Broken! ¡El Broken! ¡El Broken! ¡El Broken! ¡Se lleva la carrera! ¡Ah, qué emocionante carrera hemos visto el día de hoy aquí en el Carril Latino y Durango! ¡Se me sale el corazón de la emoción! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Ahí venían los dos! ¡A duro y dale parejitos! ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! ¡Qué bonito se sienten los triunfos! ¡Qué bonito es llegar a la meta! Desde niño soñaba con esto No pensé lograrlo y es la neta Pero aquel que persevera alcanza Lo supe cuando dejé mi tierra Cuando niño montaba con faca Quinetear toros me fue gustando Era bonita la adrenalina La compartíamos yo y Cruz, mi hermano Apenas era yo quinceañero Y se me dio por cruzar el charco Cuando estaba la prueba de fuego En Hisperia sería la primera Yo iba en los lomos de la chilena Me tomó y se salió de las puertas Pero había mucho que demostrar Ahí gané mi primer parejera A mi compita Miguel Rodríguez Sepa que estoy muy agradecido Él fue quien me dio mi primer monta Ahí en el traque los alamitos A la tercera va la vencida Y en la foto salí primerito Y ahí le va su corrido mi compa Chago Y para saber ganar Pues aquí hace su entrada triunfal El famosísimo Broken Arrow En el Broken Arrow Ahí está montado en los lomos chinito Lazarín que se lleva esta bonita victoria Ahí está Pues ya se sacaron la espina Ahí está Broken Arrow Qué bonito Qué bonito Bueno pues ya esta carrerita va dedicada Para nuestro buen amigo Fernando López Que le manda Se la dedica a su compadre Alex Paul Con todo cariño y con todo respeto El ingeniero Crispín Saluda a los Alex Paul Y a toda la comitiva Por haber traído Esta bonita carrera Hasta acá está la trinidad Y a los organizadores Al señor Corral Mandamos un saludo Ahí está Vámonos pues Arre con la que barre Qué bonito Qué bonito espectáculo Nos han dado el día de hoy En este bonito carril a Trini Vámonos con la que sigue Y aquí tenemos al huilo La carrerita que va en 50 varas Ahí está el huilo Échale compadre De este ladito tenemos al Cadillac Esta bonita carrera Aquí en el carril amigo De la Trini Durango Ahí está Al Cadillac Picos y Faja Picos y Faja Y si le va a ganar Cadillac Arrerota Vamos a ver la repetición En cámara lenta Bueno pues estamos con los ganadores De esta bonita carrera En 50 varas El ganador Acual la pila Representada por Juanito Corral Ahí está La ganadora Se llevó el triunfo En esta bonita carrera Arre con la que barre Écheme la otra Bueno amigos Pues esto ha sido todo Regresamos ya Tierras Laguneras Después de haber visto La sensacional carrera La sensacional revancha Entre el Broken Arrow Y el Garrote Donde el Broken Arrow Hace de las suyas Hizo y deshizo En este carril De la Trinidad Durango Mi nombre es Salvador Veloz Espero vernos pronto Seguimos grabando Porque todavía no hay señal Para subirlo al Facebook O al Instagram Saludos a todos Ahí vamos En el atardecer Arre con la que barre ¡Suscríbete al canal!